Música Música Eso es y no le sale nadie y conduce Música 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 Y no, ya por dicho al 100%, no tuvo varios últimos partidos por problemas de salud, pero ya bien y no, la expectativa es que ya viene lo bonito, ya pasó lo feo de la pretemporada y qué más bonito que abrir contra un gran rival como esa Prisa, para dar el golpe de una vez, que Belén sí puede y vamos a, queremos terminar con el mismo ritmo con el que terminamos el torneo, un equipo que gusta el toque balón con profundidad, que todos somos obreros cuando no tenemos la bola y eso es lo que queremos. Queremos la consignia de todo el equipo, así que ya a realizarlo de buena manera el domingo para sacar esos tres puntos que necesitamos de casa. En México sabemos la clase de jugadores que tiene, pero obviamente también tenemos que pensar en lo de nosotros, en el equipo que tenemos, en el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico que es bastante bueno y como le digo, estamos a un 100% para enfrentar este torneo y nos tocó bastante difícil los equipos más grandes, pero bueno, en cualquier momento nos siguen a tocar y yo creo que es una bonita oportunidad para demostrar de, de que está hecho el equipo. El pensamiento siempre en grande, verdad, creo que me ha hecho crecer, pero bueno, mis compañeros, tanto Ronnie Fernández como, como Fassi y los otros porteros me han dado un gran apoyo a la hora de atajar y bueno, el rendimiento que me dan, verdad, aquí adentro hay que aprovecharlo ahora que estamos jugando y seguirlo, verdad. Sí, si bien es cierto, Zapriza, Heredia, La Liga, son equipos de mucho flelle, hay que estar preparados físicamente, mentalmente, pero sigo insistiendo que sea cual sea el rival, nuestro equipo tiene que salir con mucha determinación, mucha convicción de que las cosas se van a hacer por lo que nosotros hemos trabajado, enfocarnos en lo nuestro y con mucha inteligencia, afrontar al rival porque ellos son un equipo grande, pero considero que Belén está para grandes cosas y sea el rival cual sea, vamos a salir a ganar siempre. Hemos buscado potenciar nuestras fortalezas, verdad, y intentar plantear un partido de acuerdo a las necesidades, las necesidades es jugar bien ante un gran equipo como es el Deportivo Zapriza, hemos reforzado algunos movimientos que queríamos y corregir algunos errores que hemos cometido en el torneo anterior y los muchachos pues que manejen bien los conceptos tanto generales como ofensivos y defensivos, en eso le hemos dado mucho énfasis en el transcurso de la semana.